A los pocos minutos de ser elegido pontífice, el mundo entero quería la imagen de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Ese momento histórico también despertó inmediatamente en la pintora argentina Mercedes Fariña el deseo de retratar al nuevo Papa. Pensé que era una buena oportunidad para mostrar este momento tan importante y a través de una pintora argentina de su misma nacionalidad. Otra cosa también que me acercó más al Santo Padre es que soy del barrio de Flores, que es el barrio donde él nació y se crió. Y bueno, el primer cuadro lo puse a él junto a su iglesia, que es donde él encontró la vocación religiosa. La artista pudo hacer llegar una carta y la imagen de este primer cuadro al Papa. El Vaticano respondió a la pintora con una bendición apostólica, pero la mejor de las respuestas estaba por llegar. Recibí una segunda carta escrita de puño y letra de él, que fue una alegría inmensa, donde me agradece el retrato alegórico y me felicita por mi capacidad artística. Mercedes ha pintado cuatro cuadros del Papa Francisco y está a la espera de ser recibida por él para entregárselos en mano. También se comunicaron conmigo la enunciatura de acá, de Buenos Aires, y me dijeron que solicitaron una audiencia privada con el Papa para poderle hacer entrega de este primer cuadro. Bueno, y ahora estamos esperando que confirmen de Roma a ver si tengo la suerte, que es mi deseo mayor de poder entregarle en mano al Santo Padre mi primer cuadro alegórico a él. La pintora continúa trabajando en la serie sobre el Papa. El año que viene expondrá en Roma un total de siete retratos de su paisano, el Papa Francisco.